Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. San Juan de Ávila, presbítero y doctor de la iglesia. Juan de Ávila nació en el año 1500, de una familia rica. Al morir sus padres, repartió todos sus bienes entre los pobres. Por su actividad pastoral de evangelización, es conocido como el apóstol de Andalucía. Fue director espiritual de varios santos, entre ellos Ignacio de Loyola, Teresa de Ávila, San Juan de Dios, San Francisco de Borja, San Pedro de Alcántara y Fray Luis de Granada. El 10 de mayo del año 1569 murió santamente. Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos, formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo, en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros, la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra, semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado de entre los muertos, y nos ha dado nueva vida, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Agradecemos siempre la presencia de una mamá que nos acompaña, auxiliadora de todos los cristianos, en este mes de mayo, cuya vocación recordamos. Pedimos humildemente perdón al Señor. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que amas la inocencia y la devuelves a quienes la perdieron, atrae hacia ti nuestros corazones para que, liberados de las tinieblas de la incredulidad, nunca nos apartemos de la luz de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Algunas personas venidas de Judea enseñaban a los hermanos que si no se hacían circuncidar según el rito establecido por Moisés, no podían salvarse. A raíz de esto, se produjo una agitación. Pablo y Bernabé discutieron vivamente con ellos y por fin se decidió que ambos, juntos con algunos otros de ellos, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. Los que habían sido enviados por la iglesia, partieron y atravesaron Fenicia y Samaría, contando detalladamente la conversión de los paganos. Esto causó una gran alegría a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron bien recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los presbíteros, y relataron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero se levantaron algunos miembros de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe, y dijeron que era necesario circuncidar a los paganos convertidos, y obligarlos a observar la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron para deliberar sobre este asunto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Nuestros pies ya están pisando tus umbrales, Jerusalén. Vamos con alegría a la casa del Señor. Jerusalén, que fuiste construida como ciudad bien compacta y armoniosa. Allí suben las tribus, las tribus del Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Según es norma en Israel, para celebrar el nombre del Señor. Porque allí está el trono de la justicia, el trono de la casa de David. Vamos con alegría a la casa del Señor. Aleluya, Gloria, Aleluya. 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes, con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos, yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto, lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto. Porque separados de mí, nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy entonces el Señor nos está llamando a permanecer en él, permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. El que permanece en mí da mucho fruto. Esta es la clave para cada uno de nosotros. No se lleva como cristianos. Estamos haciendo un camino, quinta semana, ¿verdad? Del tiempo ya de la Pascua. Y aquí será que podemos decir que permanecemos en el Señor o que todavía estamos ahí muy superficiales. Y aquí te pone una comparación muy linda. Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Mi Padre es el viñador. Siempre, porque aquí tenemos que mirar y fijarnos hacia dónde caminar, ¿verdad? Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis armientos que nos dan fruto. No, Él corta todos mis armientos que nos dan fruto, queridos amigos. Cortar, ¿verdad? Está chupando de balde, ¿verdad? Entonces, el Padre es el que conoce. El Padre es el que mira. Es Dios Padre quien conoce nuestras intenciones. Al que da fruto, lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo le anuncio. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Pero aquí entonces nos está diciendo, al que da fruto, number one, al que da fruto. Pero no es un sordo espiritual, no es un ciego espiritual, sino que somos, queridos hermanos, personas cristianas, seguidores, discípulos, e incluso después apóstoles de Cristo, que se juegan del todo por el reino de los cielos. Entonces, por eso está diciendo, el que da fruto. En valores y principios. ¿Cuáles son los principios de la sociedad, principios de la vida cristiana, principios de la vida cristiana, y principios de la vida cristiana, principios de la vida cristiana, principios de la vida cristiana, pero también, por otra parte, que atención del Señor, sino que lo corta, lo pone siempre en vereda, lo pone siempre en una situación en que pueda producir más, lo pone como para que seamos generosos, atentos. Y así, entonces, él dice que corta todos los sarmientos, pero después insiste, permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Permanezcan en mí como yo permanezco, ¿verdad?, en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto, si no permanece en la vida, tampoco ustedes permanecerán en el Señor. Si ustedes, entonces, no se adaptan, no se ponen en este camino de Dios, y claro, ¿qué podemos pedir? Y ya no podemos pedir peras al olmo, no se puede pedir peras al olmo. Y después, queridos amigos, el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca, el no permanecer en Cristo. Por eso, todas nuestras corrupciones y por eso, todas nuestras maneras de pensar, de actuar, de buscar nuestras pequeñeces dentro de nuestro egoísmo, queridos hermanos. ¿Cómo nos cuesta a nosotros hablar en sociedad? ¿Cómo nos cuesta a nosotros hablar en común? Decimos, sí, el diálogo que tenemos que... O sea, en este veo, porque está ya te pensé acá, ¿verdad? Todo lo que pasó, ¿verdad?, del comienzo, te notarás, era que la hora del programa lleva, un miota ajina, cuando eso, ¿verdad?, y se postulaban, se candidataban. Y así, queridos hermanos, entonces, mirando lo esencial y lo fundamental, ¿verdad?, de esta palabra del Señor, como nos llama, ¿verdad?, una vez más a hacer este camino que el Señor nos propone. Yayet uayepa, yo soy esa viña por la que nosotros tenemos que estar todos los sarmientos unidos para poder dar frutos de vida. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos, renuévanos, Señor. Renuévanos, Señor. Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que estén unidos a la verdadera vida y fortalezcan la vida de común dentro de la iglesia, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por nuestros enfermos, para que vivan tocados por el Señor y se sientan reconfortados por la gracia y la esperanza, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por las familias desunidas, para que se fomenten la fraternidad y la unidad bajo la práctica del Evangelio, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por todos nosotros, para que permanezcamos en la palabra de Dios y renovados constantemente por su amor, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Padre misericordioso y de bondad, escucha todas nuestras oraciones y peticiones, que te lo presentamos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ya en el altar se viste de alegría, porque esperamos compartir la Eucaristía. Saber que tu presencia entre nosotros recobra vida, vino y pan, mucho más. Mi vida yo te doy para ser realidad, tu cuerpo, sangre y divinidad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Oración. Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua ley. Y al ofrecerse a ti por nuestra salvación, quiso ser a un tiempo víctima sacerdote y altar. Por eso, con esta difusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, oh, sana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre en la alianza nueva y eterna, que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. «Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús». Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. «Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad». «Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro». «Y ten misericordia de todos nosotros con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles. Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas». «Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos». «Amén». «Queridos hermanos, y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre, por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo». «Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor». «Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú, que hoy es y reinas por los siglos de los siglos». «Amén». «Que la paz del Señor esté siempre con ustedes». «Y con tu espíritu». «Gordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, ten piedad. «Gordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz, danos la paz». «Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor». «Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme». «El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna». «Amén». «Oración de comunión espiritual». «Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente En el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, Y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, Te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén». «Ven, saciáte, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, saciáte, ven al altar. Dios es comida que se nos da». «Oración final». «Señor y Dios nuestro, Escucha nuestras oraciones Para que la participación en los sacramentos de nuestra redención Nos ayude en la vida presente Y nos alcance las alegrías eternas Por Jesucristo nuestro Señor». «Amén». «Que el Señor Jesús esté con ustedes». «Y con tu espíritu». «Y que la bendición de Dios omnipotente, El Padre, El Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre». «Amén». «Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, Que es siempre auxiliadora De todo cristiano, Especialmente en este mes Que la dedicamos a ella». «Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén». «Hemos celebrado esta Eucaristía, Podemos continuar en la paz del Señor». «Demos gracias a Dios». «Y que tengan un hermoso día, Dios les bendiga a todos». «Amén». «Señora, Señora, Virgen del Rosario, Que intercedes por nosotros sin cesar, Señora, Reina de los cielos, Enséñanos a evangelizar Cada mañana al despertar. Cada mañana al despertar. Era char 들어옜 María, Gracias por ver el video.